Vamos con el sobre la bocina de hoy, ya os dijimos que había pique y hoy le toca a Illy, así que... Eh... Esperadías muy altas. ¿Eh? ¿Sí? Sí, ¿sabes cuando te ibas a ver una película y todo el mundo te ha dicho, es espectacular? Pues eso es, vamos allá, vamos allá. Cuando me digáis empiezo la masterclass, ¿eh? En 3, 2, 1, tiempo. Bueno, esto es el inicio, ¿no? Ahora ya nos vamos reencontrando un poquito, ¿no? Con nuestra forma, eso es. Así me gusta. A ver un poquito. Vale, estas ya van yendo fuera. Ahora ya me voy reconciliando con el Illy o Leal de siempre, eso es. Vale, ¿no? Un poquito inconsistente te veo de todas formas, necesitas calentar un poquito la muñeca, ¿no? No consigues encadenar buenos tiros, ¿eh? Nada, nada. Illy, enfoca un poquito más. ¿Te has pegado las gafas hoy? Bueno, ese aro rebota demasiado, ¿eh? ¿Cuántos llevará ya? ¿Qué arde, digo? 11. Vale, el tiempo se está acabando. ¿Qué, aquí? Sí. Y ahora sí, aquí. Aquí viene el show, pero que casi matas a Trezko. Bueno. Cuidado, raza blanca así, tirador no, ¿eh? ¡Madre mía, el drama desde mediocampo! ¡Eso! ¡15! O sea, me parece espectacular que hayas clavado el resultado que iba a hacer. Bueno, es que he visto que podía hacer más, pero no me he hecho parar aquí. ¿Está bien o no? Dije 15, ¿no? Podría haber hecho 20 o 21, pero como digo 15, me voy a parar aquí. Bien, 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 bien. ¿Está bien o no 15? No, no tienes que mullar a nadie. ¿Está bien así? Eh, es que me parece mejor que ha hecho 15 que 16, porque lo dijo. Demuestra que sale del tío. Te pillo 15, me has hecho 15. Vamos a firmar este. Con los frames, vale. Has metido desde aquí sobre la bocina, era tu último tiro. Es que se llama el challenge. Es que es muy difícil con esto, porque te sabes más bombeado. Aquí puedes dedicarnos… Bueno, aquí es una firma. Ven mientras nos firma este balón, el cual va a ser sorteado al final de esta segunda temporada. Va a estar firmado por todos los invitados que vayan pasando por aquí. Y después nos va a hacer en ese balón de ahí una dedicatoria solo para nosotros, para guardar ese balón en el set y que yo, al acabar la temporada, me lo lleve corriendo. Y a ti que saldrá corriendo tras mío, pero me la quedaré yo. Es una dedicatoria para vosotros y un poquito para Nacho también. Venga, va. Me ha dicho el más que otro era catalán. Pues ahí lo ha demostrado. Pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y un agradecimiento a vosotros por invitarnos. Dejad un buen like, suscribiros, activad esa campanita para no perderos ningún vídeo. Tenéis los links de la media inglesa aquí en la descripción. Y nos vemos muy pronto. Chao. Mira, yo no me despido con un triple. ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!